A mí me gusta el hombre que se da su puestito. Sí, que prive en bueno. ¿Ah? Que prive en bueno. Exacto. Que se cotiza. ¿Está hablando de mí? Que se cotiza. No, no, no. Está describiendo a Alex. Me gusta el hombre que se cotiza. Y cuando a ti, a mí me encanta que me digan que no. A mí me encanta el reto. O sea, que te digan que no cuando te toca en lo que sea. Es como ahora mismo, si yo te decía a ti, ¿tú crees que tú me puedas entrevistar y tú me digas no? Porque yo no te voy a sacar provecho. Pues entonces yo voy a hacer todo lo posible para que tú me veas en donde a lo mejor tú no me querías ver. Y entonces cuando yo esté ahí, que entonces tú me veas y tú me quieras, pues yo no te voy a querer. Bueno, porque gracias a Dios que te dije que sí. Uy, Instagram, donde... Usted tiene mucho rato ahí. No, no, no. Usted tiene mucho rato. Bueno, la primera es esa, pero ese Toxicro. Está echando un star. Le estoy viendo a Toxicro como la mano muy bajita de donde va. Es verdad. Y está soltero. Le estoy viendo... Ahí está soltero, Toxicro. Sí, está soltero. Usted está argentino. Le estoy viendo a la mano como muy bajita de donde va. ¿Verdad? No, es que va. ¿Y qué usted hacía con Toxicro ahí? ¿Dónde fue eso? En sus estudios. Es que es en el baño. Ya, cabrón. Un podcast también y... ¿Te pidieron que saliera del estudio? ¿Te pidieron que saliera del estudio? Sí. Bueno, ¿te ofreció un apartamento de lo que tiene? ¿No? No. Las mujeres dicen que un mango que él le da, que tenga. Dije, ¿qué mango que da? Sí, claro. Mire, y él... ¿Usted no llegó a ver como un celaje de la insuperable cerca por eso lado? No, no. Espérate. La perversa. La perversa. A ver si la está siguiendo. Espérate. Los cobradores. ¡Ay, no la sigue! Mira. Mira, no la sigue. No la sigue. ¡Anda regresa! ¡Ay, no! ¡Buen! ¡Buen! Entonces, está Cast Lady con nosotros. Para quien pide un aplauso, flaco, por favor. ¡Cast Lady! ¡Bien! Cast Lady, hemos estado viendo algunas imágenes tuyas dentro de tu Instagram, que me dijo este hombre que lo abriera, el flaco, me dijo... ¡Cualquiera lo abre, sí! ¡Cualquiera lo abre! ¡Cualquiera lo abre! ¡Eh, muchacha! ¿Y eso dónde fue? Eso fue en Tenerife, en las Islas Canarias. ¿En Tenerife? ¡Oye! En Tenerife. Ah, pues tienes un milla. Es, pero mira, mira. Mira, mira. Eso es para que aprendan las mujeres. Pero se quisieron quedar con otras perras, con otros perros. ¡Ay! ¡Eh, un festivalito! ¡Ay, no! Oye, ¿y qué discurso es que usted está dando ahí? Así que actualiza aquí. Yo lo veo normal. ¡Ay! Me tengo que escribirla cada rato, pero me dejo... ¡Ah, qué! ¿Y qué canción es esa? ¿Qué canción es esa? Se llama Me Da Igual. Me Da Igual. Y hábleme de la composición. ¿De quién es? Eso es de Aison, es una persona que está firmado con Justin Quiles, le escribe a Secha, muchísimos artistas, súper internacionales. Grabamos ese tema porque creo que todo el mundo hemos pasado, ¿verdad? Por desamores y cosas. Sí, sí, sí. Sobre todo el flaco. Y entonces, a mí me gusta, a mí me gusta el hombre que se da sus puestitos. Sí, que priven bueno. ¿Ah? Que priven bueno. Exacto. ¿Qué se cotiza? ¿Está hablando de mí? ¿Qué se cotiza? Me gusta. No, 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 no. Está describiendo a Alex. Me gusta el hombre que se cotiza, pero no es que tampoco te eche guille conmigo. ¿Me entiendes? ¿Qué es lo que te quille? Teche guille. Ah, que ya. O sea que, o sea, nosotros los boricuos decimos que te eche guille en el sentido de que si yo te escribo un whatsapp y tú sabes que te llego, no esperes dos horas en querer contestarme, ¿me entiendes? Porque tú estás bueno, pero... Pero yo estoy más. No, no voy a decir que estoy más, pero también yo. No, pero que de verdad tú estás más. Pero ahora estoy yo. Sí, más. Tú sabes, entonces, ahorita tengo un amigo, ¿verdad? Una, que me faltó decirle, que él decía, no, porque la belleza, yo no vine aquí a demostrar mi belleza. No. Yo vine a demostrar mi talento y lo que yo sé que yo doy. Ay, eso fue para aquí, fue para Jordan. Entonces, a mí me gusta el hombre calladito. No que siga hablando y diciéndome 80 cosas y como que queriéndome, queriendo despreciar para hacerme, no se me hace interesante. Porque a mí me gusta mejor un hombre que no hable y cuando está solo conmigo me tenga que decir todo lo que tenga que decirme, ¿verdad? Entonces, a mí no me gusta algo que sea igual que yo. Yo hablo hasta por los codos, pero para que yo tenga alguna persona al lado, igual que yo. Que hable tanto. Si para eso estoy yo. Verdad. Entonces, a mí me gusta el complemento. Como cuando tú vas a Kentucky y te compras un pollo, pero tienes que comprarte unas papas fritas, unas papas majadas o el arroz, ¿ves? Ajá. A mí me gusta el complemento. La guarnición. Exacto. Sí, sí. Yo pongo la carne y tú pones el complemento. Y la guasa caca. Exactamente, bien. Exactamente. Mire la carne, yo soy el padre. ¿Cuál es el género ya incursionado? ¿Qué tiempo tiene en la actividad? Yo lancé Me Da Igual en mayo del 2023, que es un tema, como estaba diciendo, un tema que es cuando tú te sigues superando y cuando a ti, a mí me encanta que me digan que no. A mí me encanta el reto. O sea, que te digan que no cuando te toca en lo que sea. Es como ahora mismo. El desafío. Si yo te decía a ti, ¿tú crees que tú me puedas entrevistar y tú me digas no? Porque yo no te voy a sacar provecho. Pues entonces yo voy a hacer todo lo posible para que tú me veas en donde a lo mejor tú no me querías ver. Y entonces cuando yo esté ahí, que entonces tú me veas y tú me quieras, pues yo no te voy a querer. Bueno, porque gracias a Dios que le dije que sí. Ven, gracias a Dios. Es Jimmy, sí. Vamos a entrevistar. Pienso que a todo el mundo, a la gente, a las personas hay que darle la oportunidad. Hay que darle la oportunidad. Y si uno tiene verdad, yo hasta he hecho y deshecho por muchas personas. De hecho, una vez ayudé a una amiga que luego teníamos que hacer un casting para una película y ella llama a la misma persona que le dijo, mira, para que vaya. Él la llamó y yo estaba en ese momento y le dijo, mira, por favor, no le digas a Cash que vaya. ¿Por qué? Ay, cerrucho. Entonces ahí es donde está el problema cuando la gente te quiere meter el pie. Yo soy una persona muy flexible. A mí me gusta que todas. Creo que tenemos entre mujeres que apoyarnos demasiado. Porque el problema de las mujeres es que les gusta pisotearse. Entonces, ¿cómo nosotras mismas nos vamos a pisotear? ¿Me entiendes? Y casi siempre hay un hombre de por medio. Si nos unimos, somos más. Más fuerte. Claro. Pero no están por unirse, ¿no? Los que están bonitas se lo marío. Sí, porque hay gente que ha crecido con inseguridades personales. Y entonces ve competencia en todas partes. Dentro de la música, ¿hay algunas que son composiciones tuyas o todas son de otras? Sí, obviamente en todos mis temas yo compongo también. Pero siempre me encanta tener mentes frescas, mentes nuevas. Porque cada cabeza es un mundo. Y a mí me encanta averiguar qué tienes, qué tú opinas. ¿Me entiendes? No solamente lo que hago yo, es como yo digo. A mí me encanta que si el pastel es así, ¿para qué yo no lo voy a comer completo? Si yo puedo compartirlo, ¿verdad? Entonces, yo pienso que debemos echar a un lado el egoísmo de que muchas personas dicen, ay no, pero escríbelo tú porque te llega la regalía a ti nada más, pero grábate tú. Porque, no, pero es que hay personas que están para eso. Sí. ¿Y por qué tú le vas a negar, tú no te vas a hacer más millonario por 100 dólares o 200 dólares más? ¿Me entiendes? Si al final el éxito se logra. Exacto. Si tú puedes, tú no sabes ahora mismo para qué la persona utilice su dinero, si es para su mamá, si es para él, si es para sus hijos. Pues qué bonito que sea que tú hayas aportado en esa persona también a crecer y que crezcan contigo y sepan en su mente, te lo agradezcan o no, no importa. Pero en su mente va a estar que tú también quisiste ayudarlo. Tú eres de Puerto Rico, ¿y qué te hace venir a la República Dominicana a promover tu música? Obviamente, siempre toda la vida hemos sido hermanos, como te dije ahorita, yo vine de pequeña y me encantó el trato. Aquí no importa si tú eres de Puerto Rico, si eres de Estados Unidos, si eres de México, te tratan igual. Ah, sí, sí, es que así somos así locos, no importa. Somos bacanos. Exacto. Somos bacanos. Y qué bonito tú estar donde te tratan bien, donde no te tratan como mierda. Sí, sí, sí. Entiendo, entiendo. Entonces, ¿creciste entre Puerto Rico y dónde? En PR. En PR. Soy nacida y criada en Puerto Rico. Sí, 100% boricoso. En el caso de esta promo que yo estoy viendo, que tú tienes tu Instagram, donde... Usted tiene mucho rato ahí. No, no, no. Usted tiene mucho rato. Pero la primera es esa, pero ese Toxicroak. Está echando un star. Le estoy viendo a Toxicroak como la mano muy bajista de donde va. Es verdad, usted ve mucho. Y está soltero. Le estoy viendo... Ahí está soltero, Toxicroak. Y está soltero. Usted está argentino. Le estoy viendo la mano como muy bajista de donde va, ¿verdad? No, es que va, ahí va. Oye, ¿y qué usted hacía con Toxicroak ahí? ¿Dónde fue eso? En su estudio. Este es el baño. Ya ha caminado ya. No, pero este es el baño que yo vi. Eso no es tuyo. No, el manager está haciendo su trabajo. Cuidado, pero es superable. Todavía no lo ha superado. No, estos son negocios, son negocios. Pero hay un baño, o sea, ese chatraque. Mira, mira, son baños, mira. Son milineros. No, no, el manager está ahí. El que está peluando es el manager. O sea, no es sola. Ah, ok. Estaba en el baño ahí. Sí, cuidado. No estaba ahí. No, no estaba ahí. El manager no estaba ahí. Es peligroso ese. No duda. Es peligroso ese. Es bien buena gente, bien buena persona. ¿Qué tú hacías? Te di un mango. Te di un mango cuando te fuiste. Nada, estábamos trabajando ya. Estábamos trabajando. Tenemos varias cositas por ahí. Y estábamos allí grabando un podcast también. ¿Te pidieron que saliera del estudio? ¿Te pidieron que saliera del estudio? Sí. Está bien. ¿Te ofreció un apartamento? ¿Qué es lo que tiene? No. No. Las mujeres dicen que un mango que él le da. Y que tenga. Y que qué mango que da. Sí. Y usted no llegó a ver como un celaje de la insuperable cerca por ese lado. No, no vi nada por allá. No vi nada. Pero la promo que iba a poner era esta. O sea, ¿de qué se trata esto? Que estoy viendo, dice, obsesión. Estoy viendo a la insuperable, por cierto. Ay, colaboración. Estoy viendo aquí a quien más, a la perversa. Estoy viendo en esa promo a quien más. Estoy viendo aquí a... Esa eres tú. Esa eres tú, caslady. Renombradas drag queens y DJs internacionales como J. Oscar Velázquez. Y ahí también está ahí. ¿Quién va a estar ahí? Ya... Ve a Tokicha. Renombradas drag queens y DJs internacionales como J. Oscar Velázquez. Ajá. Es evento es próximo. Espérate, espérate. Este domingo 11. Espérate, espérate que yo... Ah. Esa es una subida mundial. Nací de Rafra y Chus. Es de Tokicha. Sí. La Toki. Ah. Bueno, den las coordenadas a ese evento. Cinco de la tarde. San Susi Convention Center. San Susi. Ok, San Susi. A las cinco. Ese evento que estoy viendo, una banderita. Ah. Una banderita ahí de la comunidad. Ajá. Explíqueme bien, para ver si yo entiendo. A ver si yo entiendo. A ver si yo entiendo. ¿Usted estará invitada como artista allí? Sí. Sí, estoy invitada ya. De hecho, hace como unos tres meses más o menos, ¿verdad? Nos invitaron y obviamente pues nos entusiasmamos mucho. Muy agradecidas por la oportunidad que me están brindando con tremenda... No, y con esa cartelera y con esa cartelera. Sí, en buen lugar. Sí, las respeto a toditas. Las admiro a toditas. Admiro a toditas a las mujeres aquí dominicanas. Toda la que está arriba es porque no se ha dejado. No importa que hablen bien o mal de ellas, es porque no se ha dejado. Si estás hablando de ellas... La comunidad que sí es pura. Eso les iba a decir, que es como tú te llevas con la comunidad. Sí, me encanta, sí. De hecho, tengo familia también, ¿me entiendes? Ah, que forma parte. Sí, este... Ok. Así que es lo que te digo, o sea, hay que apoyar de todo en la vida. No hay que juzgar, no hay que hacer... Hay que apoyar. Simplemente hay que apoyar y hay que fluir a todo. De esas artistas que estaban ahí y que van a estar ahí, ahí vi La Perversa, Viatoquilla, Vi La Insuperable... ¿Y cuál otra más reconocida, flaco? Entre esas tres, ¿tu favorita cuál es? Tu favorita, a mí me gusta a mí esa. Me encantan todas, porque todas son diferentes. No puedo, yo no, a mí no me gusta comparar... Diplomática. Esa es la respuesta que va, esa respuesta... No me gusta comparar a nadie con nadie, no, yo no comparo... Sí, 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 sí... Dale mi cinta en el país, tiene que ser contigo. Es que ya está muy bien. Le voy a repetir... Está muy llorada. Le voy a repetir la pregunta. No, no, no. No, porque yo no dije cuál es mejor. No. ¿Cuál a Cass Lady le gusta más de las tres? Me gustan todas. Igual. Me gustan todas. A nadie le gusta igual nada. Mira, ni dos mangos más duros que tú lo veas así, uno al lado de otro. De que tú digas, a lo mejor, escucho más esta música... Ajá, ¿de cuál no oye más música? Escucho mucho la de Toquichas, que se escucha mucho en PR. En PR escuchan mucho a Toquichas. Ok. Ajá. Sigue. No, no, pregúntame, pregúntame. O sea, tú tienes aquí tu teléfono. Ajá. Aquí está el teléfono. Emma, están las tres viendo el programa ahora. Y me empieza a llamar la insuperable. Y en este teléfono me llama Toquichas. Y en el de Alex me llama la perversa. Entonces, están sonando los tres. Y yo te pongo los tres ahí, los tres. Están sonando los tres. Toquichas, pero a veces no es superable. ¿Cuál teléfono tú coges primero? La insuperable, por si es un mensaje entonces. A ver, a cuál ha hecho sí. Ajá, no sé. Ok, a cuál me dice. A cuál tú sigues. Yo las sigo a las tres. No, 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 no. Dame a ver a cuál tú sigues de las tres. Dame a ver. Eh, 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 eh. Ok. A ver, a ver. Tiene que salirme aquí. Que están verificadas. Aquí dice. Escribá arriba el nombre. ¿Puedo leer tus DM? No. No. Ay. 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 Y después se van dos o tres por ahí. Déjame chequear. Estoy viendo cuál tiene. Ah, tiene que estar verificada. Si no, no. A ver cuál me sale de primero. Aquí es lo que yo veo mucho hombre. ¿Qué hombre? ¿Qué pasa? Yo estoy viendo mucho hombre. Que tú estás siguiendo mucho hombre ahí. No, mentira. Cuidado. Mentira. Ok, ok. Eh, déjame ver. No va a salir ahí, no creo. Eh, Maripili de Puerto Rico. Ok. Debe salir Maripili, verificada. Aquí, a ver, a ver. Eh, déjame ver cuál me sale de primero. Ah, brechando usted. A usted le gusta un brecheo. Cuidado, pues. A ver qué le gusta. Le gusta brechado. Y esa es que, ¿qué elige quién es? Esa es una amigamita. Eh, a ver, a ver, a ver, a ver. Eh, a ver, a ver. ¿No la sigue a ninguna? No, ella no sigue a ninguna. La sigue a las tres. No, usted no la sigue a ninguna. Lo que pasa es que él está buscando el listado así como que se lo va. Ah, sí, no, es para ver si yo me encuentro, eh. Para ver si yo. No, pero a ti, ¿quién te va a seguir? Ah, ella para ver quién te va a seguir la primera. Aquí voy a poner la insuperable. Ey. La insu. Estoy en tu teléfono. Ay, yo soy infreco. El único comunicador que ha tenido acceso. Bueno. Ajá, mira la insuperable. Dame a ver. Si ella la sigue. Ajá, la está siguiendo. La sigue. Entonces, no le puede poner fan de tu relación a él. Ay, Dios. Déjame ver a Toquicha a ver. No, la perversa. ¿Qué? La perversa, primero. Espérate. La perversa. La perversa. A ver si la está siguiendo. Espérate. Los cobradores. Ay, no la sigue. Mira. Mira, no la sigue. No la sigue. No la sigue, la perversa. Ay, bueno. Ay, bueno. Ay, bueno. Mira, mira. Mira, mira. Mira, si me ha hecho un caballi. Bueno, no, ya la buscaste tú. Ya va a tener que hacerse. Mira. Mira, el titular, ¿por qué Cash Levi lo sigue? No, no, no. No sigue a perversa. Ay, ay, ay. Y vuelta a Toquicha. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, bueno, ay, bueno. Venga, ve. Dame aquí. Ahora voy a buscar Toquicha. No sé el discreto. Toquicha. Ah, no. Es Toquicha Po. Ajá. Toquicha. Toquicha. Y Instagram, deja que ya tenga Instagram. Toquicha Altagracia Peralta. Dejeza, 3 millones. A ver si me sale como que la sigue. A ver si me sale como que la sigue. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. La sigo. A la cámara, Juan. No, no, no. No, no, deja que salga. Sí, ¿verdad? No quiere que no salga. No quiere que no salga. Y parece que no. Bueno. A ver, a ver si la sigue. Está calculando. Nada más sigue la mujer de Toxicro. La sigo. Ay, Dios mío, que salga, por favor. Déjame ver. Bueno. Espérate, espérate. ¿Tú también estás? Dale esto ahí metiendo otra vez. A ver. Ve, míralo ahí. Ah, la está siguiendo. Solamente a la perversa no sigue. Perversa no la siguen. Tenga su teléfono y ya estamos de acuerdo. Y sigue a Toquicha porque el PR es el número uno. Entonces ya estamos de acuerdo. Su favorita es la insuperable. Atención, Toxicro. Atención, Toxicro. Estás a tiempo. Mira. Siguiendo con más de tu música. Pero mira, pero mira, 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 mira. A ver, a ver. Ahí hay relación. Déjame ver aquí la mía. A mí me estás siguiendo. Fue usted tú que le diste ahora. A mí me estás siguiendo. Fue usted tú que le diste ahora. Que estás siguiendo desde el que dijimos que veníamos para acá. Ah, seguro. ¿Seguro? Claro. Oh, entonces a mí tú me sigues y a perversa no. Primero lo desbloqueó a usted. Pírate, pero déjame yo llevarse a Siga Toxicro. Eh. Ay, Dios. Pero eso está de bar. No, yo te voy a decir. Obvio. Toxicro, déjame ver. Y si usted le da, envía un mensaje, va a ver una lista. Ah, lo está siguiendo a Toxicro. Es su productor. Sí, sí, sí. Colaborador. Se siguen. Es productor y colaborador, sí. Ah, bueno. Ay, Dios mío. Mira, eh, Castlady, hablando de la música, el tema que estás promoviendo ahora, ¿cuál es? Eh, el tema que estamos promoviendo es tuya. Tuya. Ese es el que yo puse de la playa. Sí, el preview que estás poniendo por ahí. El preview que estás poniendo. Este, 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 este. El de Andrés. El de Andrés, no. El de Andrés. Hasta ella, hasta ella se sorprende. Hasta ella se sorprende. ¿Qué soy yo? Este es el que estás promoviendo. Sí, ese es el que estoy promoviendo. Ok, ok. Y mira, esta canción, eh, el diantre, sí. Pero diría que te diga cómo dice la canción o va. Cómo dice la canción, por cierto. Déjame ver si se va a poner un chin, déjame ver. ¿Nadie me qué? ¿Cómo dice la letra de esa canción? ¿De quién y la letra? ¿Usted puso su chin ahí? Sí, claro. Ok, ¿cómo dice la canción? Cuénteme un chin de esa canción. Lo que se pueda decir. Grabando en Full Harmony con Chalco, que fue el que me ayudó con este tema. Yo venía, yo venía ese día, este, muy creativa en mi mente, porque había acabado de estar con mis actos. Ahí se nota que venía. Ahí se nota que venía. La creatividad, la creatividad. Ahí se nota la creatividad. Cargada. Tú estás viendo la creatividad. Ahí se nota que venía con la creatividad. Full, full. Sí, continué. Guau, qué talento. Mira, flaco. Guau, respeta, respeta a mí. Nada, yo creo que nosotras las mujeres, y la chica que me está escuchando, ellas saben que cuando nosotras las mujeres nos entregamos, nos entregamos al 100% y por completo. Cuando nosotras damos esto que tenemos, es para ti. Cuando dan el qué? Él. Aclara. Esto que tenemos, esto. ¿Sabes? Me estoy refiriendo a todo. Se llama entrega total. Exacto, entrega total, el 100%. Y mucho qué es. Claro, déjala concentrada. Entonces, yo quería que esa persona supiera, porque no importa quién me escriba, no importa quién me liga, no importa quién me mire, no importa lo que yo enseñe, no importa lo que yo me ponga. Al fin y al cabo, el que se lo va a comer eres tú. Y de quien yo soy es tuya. Entonces, no cojas. Eso fue un celoso, entonces. Lucha. No, no. Al contrario, yo lo hice para que supiera que nunca coja lucha con algo ni alguien, que no va a pasar. Mientras tú seas, tú seas lo que a mí me gusta, como a mí me gusta, y quien yo sé que eres, lo que me has demostrado, a mí toda la vida yo puedo estar ahí. Esto es tuyo. Tú tienes que saber, ¿verdad? Cómo quedártelo ahí. Pero mientras tanto, no importa el que se lo mire, el que mira sufre y el que toca goza. Ay, me gustó eso, el que toca goza y el que mira sufre. Aquí estamos todos sufriendo. Sufriendo, sí. Aquí el que está más lejos es el que te sufre más. Bueno. Mira, me voy con el chat, con el chat, con el chat, con el chat. Más o menos lo normal, le están entrando a ustedes, eso es normal. Ah, a mí está todo bien. Ya, dame ver. Saludo para el mejor programa, dice Nene Florentino. Gracias, Nene. Dame ver. Bendiciones, dice Bad Urban. Bad Urban, el R.D. es el mejor mercado del Caribe, dice Giovanni Esteves. Tinge y Lila, más viral, dice Rosy Feliz. La Tochi, la Toquisha es más dura de las tres que mencionaron. De las tres, Toquisha va Rosy. Obadi, no me gusta tu forma de entrevistar. No creo que esa artista quedó con gusto de volver. Es decir, revisar su teléfono ajeno es una falta de respeto muy grande, dice la real verdad real. Ay, me dieron un buche ahí. Pero fue a frente de ella. Pero que diga ella. Sí, sí, no, no, no es más. Hay que fluir, oh, bandita, tranquilo, mi amor. Eso es algo natural. Tuvo mal, tuvo mal. Si yo no quisiera, yo lo bloqueo, le digo que no. Pero no tengo nada que esconder ahí. Por favor, abierta. Yo soy una mujer, mira, hasta, 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 hasta el que tiene esto, sabe que yo no oculto nada. Yo dejo el teléfono ahí y todas las conversaciones con quien tengo conversación. Si tú la quieres ver, tú los abres. Si tú no quieres saberlo, pues no las abras. Yo no borro nada, no bloqueo nada. A mí me da igual, por eso fue que hice el tema. Ay, ay, me da igual también. Y además, eso es en pareja. Ay, ella dice que es tuya. ¿Qué? ¿Qué es tuya? Es tuya, Flanco, ahí está. Mira. Va a tener que aguantar. Cuidado, cuidado. Aguantar. Mira, el próximo proyecto que tienes en carpeta y dentro de esos proyectos, aparte de hacer música urbana, si de repente se te ha ocurrido hacer otras fusiones raras, como muchas que andan por ahí, y la pregunta cliché que no se puede faltar, que es la pregunta obligada, ¿con quién te gustaría grabar? Esa pregunta no se le puede quedar a nadie, porque ya es obligada. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué flojo usted está? Ya. No, la dos primera también. Pero la pregunta obligada es la cliché de que con quién le gustaría grabar esa, no se le puede dejar a nadie. Claro, no, es todo el mundo, todo el mundo cree que me lo pregunta, pero es como yo te digo, yo soy una persona bien neutral. Yo, mi puerta está sin el seguro. Oye. El que quiera abrir la puerta, estamos aquí disponibles para grabar. No te puedo decir verdad, que tenga preferencia, voy a grabar con esta persona, no a mí, ¿verdad? Lo que se vaya a dar, lo que te ponga Dios, pues ahí te lo puso, punto. Yo no forzo nada. Hay que dejar fluir las cosas. O sea, obviamente sí, en mi proyecto, tú sabes que yo, como ves, yo añado mucho al lenguaje de señas. Me encanta que las personas que no escuchan por su oído me puedan escuchar por su vista. ¿Cómo es esto si de que tú le puedes agregar lenguaje de señas y cómo aprendiste esto en tus canciones? Yo tengo un primito que nació sordo y obviamente yo toda la vida, desde que tengo su corazón, yo sabía lo que yo quería. Ok. Entonces, ¿cómo me iba a escuchar cantando para que me escucharan con los oídos? ¿Cómo me iba a escuchar? ¿Me entiendes? Entonces, yo un día le dije, yo quiero que te vayas para acá, porque yo quiero aprender 50 palabras diarias en dos meses, en cuáles de señas, para yo poder traducirte lo que yo estoy diciendo y poder transmitirte a ti y a las personas de tu comunidad que sepan lo que estoy diciendo. Por eso a mí me encanta tanto la interpretación, por eso yo hago muchos gestos. La gente a veces me ha dicho, pero no haga tantos gestos, quédate linda para que no se vea. A mí no me importa cómo tú me veas así lindo o fea y me cogiste esto a descojonada. Aquí lo que importa es lo que sienta la persona. Nosotros somos expresivos ya. Tú no hablas así, tú no hablas solamente por botar palabras. Tú cuando estás enojado, se te nota que estás enojado. Cuando estás contento, se te nota que estás contento. So, qué bonito es que una persona que no escucha, cuando esté enojado o cuando se sienta libre o se sienta triste o lo que sea, va a donde una canción de Cash Lady y diga, voy a escucharla. Sí. Muchas veces lo gestual es más importante que lo vuelva. Claro, claro, porque obviamente ellos no pueden. La gente hace música solamente para la gente que escucha. Una persona no vidente te va a escuchar. O sea, la única persona que no te va a escuchar es una persona sorda. Entonces, la gente a veces no tiene esa conciencia de que todos sentimos. La gente hace la música para gente tampoco que no puede expresarse. Nosotros hacemos música para decir lo vivido, pero qué lindo sería que ellos también nos escuchen. Sí, bueno, eso te puede dar un plus en esa comunidad. No, no, no. Y además, la función, la finalidad de lo que ella está haciendo con eso, yo lo veo muy positivo. Gana un terreno. Sí, sí, exacto. Aparte de eso, pues tiene un público distinto que puede consumir. Además, yo lo veo desde el punto de vista noble y humano. O sea, qué bueno que ella tiene esa sensibilidad de poder conectar a través del lenguaje de señas con personas que no pueden escuchar las canciones a través de ellos. Hay más artistas en la familia. No. Tuya, no. No, no. Se dedicaron a otra cosa. Sí, soy la única que se atrevió a dar el paso y la única que... Es que... Es lo que te digo. A mí no me importa nada. A mí no me importa nada y a mí... Me encanta experimentar, me encanta vivir. Me encanta vivir y... Muchas personas se limitan a tantas cosas o porque estén con alguien, o sabes. A mí nada ni nadie me frena. Yo siempre, desde que tengo uso de razón, sabía lo que quería y fui para allá. Y obviamente sí, lo hago también porque me encanta darle eso a mi familia, a mi papá hizo mucho por mí, mi mamá también. De hecho, todavía ellos sabían que yo venía para acá y ella estaba así. Pues me llama, me dice. Nunca me sueltan. Pero es bonito cuando yo le veo las caras a ellos o me envían ese mensaje de orgullo. Qué bien, qué bien. Hablando de familia, usted... Usted tiene esposo, hijos, divorciada, casada... ¿Por qué la pregunta? ¿Un proyecto? No, porque de repente me surge porque veo que me están escribiendo ahí en el chat. Pero pregúntale que si está soltera. Entonces yo tanto mensaje no puedo. Tengo, tengo, tengo algo por ahí. Sí, tiene un lío por ahí. Sí, hay un lío por ahí. ¿Estamos aquí o allá? ¿Se quedó allá? Allá, allá, sí, se quedó allá, sí. Quedó allá. ¿Quiénes te están apoyando? Le mandamos el link. ¿Quiénes te están apoyando en esto de la música? O sea, ¿hay empresas trabajando contigo o hay amigos apoyándote? ¿Hay algún sello o es tú a tu propio orgullo récord? Costilla. Costilla récord. Costilla récord. A polmón récord. ¿Colmón récord? Mira. A polmón. Ah, pues mira. Gratiosamente, no me importa decirlo. Me encanta decirlo. A polmón. A polmón. Guau, Vandy, usted está flojo. ¿No es de qué? Usted está flojo, yo me estoy durmiendo aquí atrás. ¿Qué? Se veía lindo esa imagen. Flaco, hago una pregunta a ustedes. Fue para allá y luego nos llamaron nuevamente para tres shows más que fueron en la Gran Canaria. Lanzarote, Gran Canaria. Y luego fuimos nuevamente para... Eso fue... ¿Dónde fue ese Jimmy? En el... En Gran Canaria. En Gran Canaria. Gran Canaria también, sí. Sí, mira, por ahí han pasado... O sea, los Johnny Ventura, Billo Flómez... No, no, una gente espectacular. Son festivales grandes. Bella, bella, me encantó ese... De verdad que fue una experiencia. ¿De cuántas canciones está compuesto tu repertorio? Ahora mismo tenemos cuatro afuera. Tenemos cuatro temas afuera. Ahora ya el mes que viene sale otro y... Y el otro que estoy... Al fin de año. Loca por Paul Zumbales que está al fin de año que yo sé que ese... Las mujeres se van a pompear y ya no van a estar llorando más por nadie. Es verdad. ¡Epa! Y, 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 y... ¡Epa! No, no, no. El alfista bien asesorado. El alfista está bien. El alfista está bien, Blanco. Bien, bien. El alfista, el asesor. Está bien. Muy activo. Una pregunta. Hay muchos artistas... Que lo han dicho públicos. Artistas que son grandes. Que han tenido que entregar para llegar. ¡Ay, sí, sí, sí! Que han tenido... Han tenido que entregar para llegar. No ha visto oportunidad. Que han tenido. Que han tenido. Que es que empiece usted eso y que si tuvo que entregar. Sí, te voy a llevar letra yato. Dije, ¿para qué? Te voy a llevar letra yato. Pero ya tú sabes. Yo opino. Y opino más sobre la persona que se quiera aprovechar de eso hacia una mujer. ¿Cómo tú tienes estómago de decirle hago esto por ti si tú me lo... O sea, si en realidad ella no lo está haciendo por placer. A última hora lo está haciendo por el beneficio de lo que tú vas a hacer por ella. Entonces, ¿a ti te satisface eso? Si a mí algo no me satisface, yo no me lo voy a comer. Yo me como lo que yo quiera. Y yo te digo a ti, si tú quieres, pues vamos. Pero mientras tanto, no me digas, dame para ayudarte. Porque yo no te lo quiero dar. La realidad es que yo no te lo quiero dar. Nosotros tenemos nuestras... Sabes, decidimos por nuestro cuerpo, decidimos por nosotros. Y yo soy de las que piensan. Si no, yo creo... Yo estuviera pegada. Ahora mismo. Hace tiempo. Hace tiempo. Karol G, tú ahí. Uno más. Karol G. Estuvo propuesto entonces. Entre Karol G y Shakira, ¿cuál prefieres? No, no es así. No, Karol G y Shakira. Él no dijo Karol G ahí. Él dijo Karol G. Está a su time. Son de la misma patria. Son de la misma patria. Lo que pasa es que, de niña, yo crecí mucho escuchando Shakira. Shakira. Y obviamente escucho mucho Karol G. O sea, de... ¿Cuál prefieres? Ahora, ahora, ahora. Estamos en agosto de 2024. Ahora, ¿cuál prefieres? ¿Grabar? No, 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 no. ¿Cuál prefieres que te guste a ti? Escucho más Karol G. Karol G. Sí, escucho más Karol G. ¿Y si te di para grabar con una de las dos? Ya. Las dos, las dos. Las dos, las dos. ¿Con quién Jailín estaba mejor? ¿Con Tecachi o con Anuel? ¿Y qué se habla? Ah, vamos, vamos. ¿Qué se habla ya de eso? Bueno, este... ¿Cuál te gustaba más de los dos para ella? ¿Tecachi o Anuel? Bueno, representa a la patria, Anuel. Anuel. Ya sabía, ya sabía. ¿Qué viste tú? No, es que yo sé. Voy con el que va aquí, flaco. Vámonos con... 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 Con qué? Con lo que está pasando en las redes. Voy con lo que está pasando en las redes. Y luego de lo que está pasando en las redes... Bueno, la parte final para despedir a Cast Lady porque ella se ha tomado dos horas con nosotros. Sí, es lo que va a estar por aquí. Hemos abusado de ella. Y como a esta hora hay mucho tapón, entonces preferimos ya... Le sacamos el jugo a ese bubalú. ¿Le sacamos qué? El jugo a ese bubalú. ¡Oh! Lo que está pasando en las redes de inmediato, voy. ¿Qué hay? ¿Qué hay? Voy inmediato a ver lo que publica la gente en las redes sociales. Le doy y lo actualizo. A ver. Veo aquí qué dice. Alerta mundial. Ucrania. Ah, sí. Solicita a México arrestar a Putin. ¿Qué? Parece que estará por la región. Oye, alerta mundial. Ucrania. Ucrania. Solicita a México arrestar a Putin. Ay, ¿y qué hace? Hasta por ahí. Tal vez debe estar en la zona. Vamos de inmediato con otra. Danilo Medina confirma aspiraciones de continuar en presidencia del PLD. ¿Hasta cuándo será que te vamos a aguantar? Un empleado duró seis años sin ir al trabajo y se dieron cuenta cuando le iban a entregar un premio. No te creas. Y no me pasa nada. Yo no puedo creerlo. ¿Y no me pasa a mí? No, no, no. No, 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 no. Tú que vienes todos los días. Todos los días tengo que estar aquí. ¡Ey, flaco! Mira esto, flaco. Todos los días. No sabemos el nombre del caballero. Sí. O de la empresa. Por eso es para saber. Ah. Tú sabes. ¿Cómo fue el que lo logró? Exacto. Los trucos. Necesito que me dé tips. Sí. Sigo aquí chequeando lo que publica esto de nuevo. La cédula. La cédula electoral modifica fecha de inicio, de renovación, de documento de identidad. La cédula. Eso cuesta todo el dinero del mundo. ¿Qué? Tiene que digitalizar un dinero que no está ahora mismo el presupuesto. O sea, ese anuncio fue un poco precipitado. Tú ves. Sigo chequeando lo que publica la gente en la red de Mark Zuckerberg. Mi hermano. Se convierte en la tercera persona más rica del mundo. Sí, porque yo estoy de segundo. Tanto empresario que necesitamos de eso, que apoya a Cass Lady, su carrera artística. Y a mí. Mark Zuckerberg. Ahí, flaco. Él está de tercero, yo de segundo. Sí. ¿Y quién de primero? La lengua tuya. El innombrable. Sigo aquí chequeando. Presidente de Panamá dice. Cumbre aquí. Sobre cumbre, sobre Venezuela. Podría hacerse en República Dominicana la próxima semana. Ay, sí. Ya que el jueves vienen para acá, para la toma de posesión. Pues él comenta que se van a, a ver si, eh, propice el encuentro de todos esos que vienen de la región a visitar acá para la toma. Y que venga Maduro también. No, 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 es que vienen para acá, para el Teatro Nacional, la toma de posesión. Entonces, una. Y de que el rey de España viene. Sí, sí, está invitado medio mundo. El príncipe, el rey de España, viene para acá y todo. Por eso que están poniendo esos bonitos. ¿No los han invitado a nosotros? No, todavía no nos ha llegado. Sí, verdad. A ustedes. A Castlady, invitarla. Va a salir por allá, a ver cómo va a montar. Para que te decreten. Están decretando aquí. Sigo el chequeando. Ah, ¿usted es serio? ¿Usted sabe lo que es eso? ¿De qué? Ya le llegue su código. Ya le llegue su código. ¿Para que te decreten? No, no sé. ¿Cuánto dinero ganan los atletas olímpicos en París 2024? Dicenlo en París. Dicenlo en París. Robert De Niro. ¿Qué? Reveló detalles sobre su experiencia de ser padre a los 80 años. ¿Pachino le siguió? Ya. Va a París también. ¿Qué cochita más linda? Sigo chequeando aquí. ¿Qué? Yo vi esto ahorita. Y muchas redes sociales dentro de Venezuela. Vas a instalar este VPN que se llama 1.1.1.1.1. Es totalmente gratis. ¿Qué es un VPN? Es una conexión de red privada entre dispositivos a través de internet que te cambia la ubicación para que no te priven de la comunicación dentro de Venezuela. Mándale este video a cualquier persona que se encuentre dentro de Venezuela o a algún país que le restringan la comunicación. Escribe la palabra VPN y te va a llegar de manera inmediata los enlaces para iPhone, Android, computadora y una guía, un tutorial de cuatro imágenes de captura de pantalla donde rapidito con tres clics vas a usar este VPN. Bye. Porque se van a bloquear. Muy bien. Sí, porque se van a bloquear. Muy bien. Sigo chequeando. Y por último, esposa de Bulín, 47, realiza un tatuaje. Se realiza un tatuaje con su nombre al revelar que le dará 500 mil mensuales. Que le daba. Que le daba. Qué chiquitico. O sea, eso es 47, dice ahí. Ah, pero si con tatuajes. Pero está muy chiquito. El meloso se puso a la perversa grandísima en Leparda. Repreparan un proyecto de ley para que Maduro regule las redes sociales en Venezuela. Dios mío, aduja. Se ha bloqueado. El satélite ha bloqueado. Y por último. Y por último. Y por último. Snoop Dogg está ganando 2.5 millones por día. Para promocionar los Juegos Olímpicos. Ah, para promover los Juegos Olímpicos. Sí, eso se ha pasado. No me gustó cuando vi él con la antorcha olímpica. No me gustó. Con él creo que no hay persona para estar llevando antorcha olímpica. Su reputación. No. Joel Biden olvida el nombre de su secretario de defensa. Y lo llama el hombre negro. Actualiza, actualiza. Ay, que también actualiza. Bueno. Hemos llegado a las palas finales del programa de este día. Agradeciéndole a... Cash. Cash Lady. Por haber estado por aquí con nosotros. Palabras finales, Cash Lady. Y tus redes sociales para que la gente te siga y vea tu música. De antemano te digo que los videos de Cash Lady están aquí debajo de este video. Los enlaces de YouTube están debajo de este video. Ya se pusieron antes de iniciar el programa. Así que si quieres verlo y te suscribe a su canal, le da like y lo comparte. Y que invite al evento del domingo. Y que invite al evento del domingo. Cash Lady, adelante. Claro que sí, los espero a toditos este próximo 11 de agosto en el festival Obsesión en San Susi. Así que todos desencitas para que vean a la boricua allí en Candela Pura. Hay que coger para allá. En esa tarima. Y obviamente me pueden seguir en mis redes sociales como Cash Lady PR, Facebook, Instagram, TikTok y lo que te puedas imaginar. Ay, tal. Ay, tal.